El Ministerio Público está presentando una acusación de soborno. En ningún momento yo he hablado de soborno. Yo he hablado de que se hizo un pago para pagar impuestos al ayuntamiento. En aquellas afirmaciones, recordamos que usted aseguró ante las cámaras en esa ocasión que había pagado aproximadamente un millón de pesos al regidor Miguel Ángel Díaz Alejo. ¿Reitera usted esa afirmación? Sí, nosotros, por ejemplo, él me dijo que iban a pagar los impuestos correspondientes al ayuntamiento, que es realmente aplanamiento urbano, para darme la resolución, la certificación de la no objeción de uso de suelo, que son los trámites que lleva toda la permisología en cuanto a la aprobación de una estación. ¿Y qué pasó entonces con el dinero y con los permisos? Este es el momento que ni se ha aprobado el permiso ni me han devuelto el dinero. Y por eso hoy en día estamos aquí en el tribunal. Nos citaron para el día 31 para conocer la medida de coerción en la sala de audiencia de primer juzgado de instrucción. Washington Espino, porque ya esto el Ministerio Público lo ha judicializado y tengo mi asistencia legal en el doctor Washington Espino. ¿Pero qué decís, doctor, en relación a esa... Le refiero al doctor Washington Espino, que es mi abogado. Ha empezado a aclararse muchas cosas en este proceso. Y este aplazamiento es el producto precisamente de eso. Lo que nosotros queremos es, como siempre de la prensa franco-macorizana, es que esté atenta a las declaraciones que va a dar el enunciante en su momento, para fines de establecer las reales situaciones que se presentaron y comenzar a desmontar esta aventura jurídica hecha con el único objetivo de intentar afectar la imagen de un ciudadano ejemplar en toda su extensión y magnitud, como es el ingeniero Miguel Ángel Díaz Alejo. ¡Gracias!